Muy buenas noches y bienvenidos al cierre, soy Alejandra Torres y hoy me encuentro desde el pasaje comercial La Merced. Les cuento que este fin de semana recibiremos la visita de Estación Producciones de Chiclayo, Perú, que realizará una obra de carácter familiar. El Contador de Estrellas es el nombre de la obra familiar que nos presenta la agrupación peruana Estación Producciones, una obra que viene recorriendo diferentes escenarios en Latinoamérica y que llega a Teatro La Guagua. El Teatro La Guagua, ubicado en el barrio Lorenzo de Aldana, tiene para esta semana la presentación de la obra de la agrupación Estación Producciones de Chiclayo, Perú. Esta agrupación es un grupo muy importante que viene recorriendo Latinoamérica, ellos han subido hasta Medellín, han estado en Cali y ya pues ahora para el día sábado 11 y domingo 12 se presentarán en la ciudad de Pasto. El sábado 11 se presentan con la obra Chef Cuentos Lambayecanos, que es una recopilación de historias del Perú, que es un premio de Iberescena y del Ministerio de Cultura del Perú. Y el domingo 12 de mayo tenemos la presentación de la obra El Soplador de Estrellas, una obra para público familiar. Las dos obras son una invitación para que puedan acercarse al Teatro La Guagua, que como les comentaba, está ubicado en el barrio Lorenzo de Aldana. La boletería ya está disponible para que la familia Pastuza conozca con la obra un poco más de la variedad cultural peruana. La boletería es muy económica, como siempre estamos trabajando por la construcción de un público en nuestra ciudad, 7 mil en preventa, o sea, hasta el día viernes y 10 mil en taquilla, o sea, los días de las presentaciones de teatro de esta famosa agrupación teatral que ahora recorre toda Latinoamérica. Teatro La Guagua este fin de semana con un grupo peruano, sector del barrio Lorenzo, obra para toda la familia. Cobijo es el nuevo nombre de la obra que se presentará este fin de semana hasta el 22 de mayo en la Pinacoteca Departamental. El tejido de la guanga es recorrido por varias regiones de Nariño en donde trabajan con este bello arte. El convivir con personas que le enseñaron a Ana Calle algo de su cultura están plasmados en esta exposición que comenzó hoy en la Pinacoteca Departamental. Esta obra se llama Cobijo, está elaborada con paños tejidos en guanga, para su confección me ayudaron las tejedoras del resguardo de pastas del municipio de Aldana y bueno, nace con la intención de plasmar el tejido, de también pensarse un poco ese tejido social, ese tejido ambiental que somos y del cual hacemos parte. Como artista, dentro de mis obras he trabajado siempre con el tejido porque su símbolo me recuerda a mi madre, me recuerda a mi hogar, me siento protegida, cubierta, resguardada y esa es una sensación que me genera bienestar. Entonces, también he recurrido a él para plasmar diferentes sensaciones, diferentes experiencias personales que quiero llevarlas al espectador también. Una experiencia inolvidable que la artista quiere compartir con muchas familias en Latinoamérica y el mundo. Desde 2014, vengo trabajando con las tejedoras del resguardo de pastas, en un principio mi intención fue aprender a tejer en guanga, para que no se pierdan pues estos saberes porque la mayoría son mujeres que superan los 60 años y bueno, es un saber que está en peligro de extinción, por así decirlo. Entonces, en un principio me vinculé con ellas para aprender al tejido y posteriormente he venido trabajando diferentes obras en las cuales ellas hacen parte de lo técnico en la creación de la obra y pues yo me encargo ahí como de ponerle la poesía y el color y darle la intención al tejido. Entonces, es una alianza que hacemos entre lo técnico del proceso mismo del tejido, porque realmente tejer un paño en guanga se necesita tener habilidad, saber, fuerza, fortaleza también. La invitación es a interactuar con la exposición, a cobijarse con este gran trabajo que usted puede disfrutar hasta el próximo 22 de mayo. Este ritmo es para, es la nueva producción musical de la orquesta Zafarrancho, aquí en exclusiva. Claro que sí se realizó el lanzamiento oficial del tema Este Ritmo es Para, un éxito para gozárselo en discotecas y fiestas, canción a la que fue invitado el legendario, el maestro Fruco. Esta es la invitación de Zafarrancho para los televidentes del canal CNC de Pasto. Un saludo para el canal CNC desde nuestro rancho, nosotros que somos Zafarrancho. Nos invitamos a escuchar nuestro más reciente sencillo junto al maestro Fruco, Este Ritmo es Para. Hey, y síganos en redes sociales, nosotros somos Zafarrancho Band. Y este ritmo es para, este ritmo es para, este ritmo es para, este ritmo es para, ¿para qué? Y este ritmo es para, pa' gozar. Si lo que quieres alza, siente la clave pa' bailar, yo tengo el movimiento y la descarga del timbal, ya estoy así calado, hoy todo el combo va a gozar, ya se prendió la esquina, ahí viene Fruco y no hay más nadie. Este ritmo es para, que mueva la cabeza, este ritmo es para, que mueva los pies, este ritmo es para, que bailen las nenas, este ritmo es para, bajar el estrés. Tiene movimiento, tiene movimiento, que rico, tiene movimiento, Mírala, mírala, tiene movimiento, para allá y para acá. Ahí, 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 muévelo, muévelo. Ahí, 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 muévelo, muévelo. ¿Sabes quién es? Los locos del rancho. Zafarrancho. Este ritmo es para, canción rumbera propia para gozársela en fiestas con amigos y familiares, con nuestros invitados de Zafar Rancho. Les recordamos a nuestros televidentes el pico y placa para este jueves 9 de mayo. Hasta aquí llegan las noticias de la cultura y el entretenimiento. Gracias por acompañarnos en CNC Noticias.